Fracciones equivalentes estándar NF1 y NF2 Problema, nombra una fracción que es equivalente a dos quintos Vamos a utilizar la multiplicación como estrategia para hallar fracciones equivalentes Tengo dos quintos, voy a representarlo primero que todo con un modelo Es un entero, y este entero, de acuerdo con el denominador, está dividido en 5 partes iguales De las 5 partes iguales, hay 2 que deben estar coloreadas o sombreadas Este modelo representa dos quintos Necesito hallar una fracción que sea equivalente a dos quintos La estrategia que vamos a utilizar es la multiplicación Vamos a duplicar este número, es decir, lo vamos a multiplicar por 2 Tanto en el numerador como en el denominador 2 por 2 es igual a 4 Y 5 por 2 es igual a 10 Una fracción equivalente de dos quintos es 4 décimos Representémoslo con un modelo Tenemos el mismo entero, el mismo tamaño Pero esta vez lo vamos a dividir en 10 partes iguales De las 10 partes iguales, 4 deben estar coloreadas de color púrpura 1, 2, 3, 4 Ahora vamos a comparar si se trata de la misma cantidad Sobreponemos los modelos Y podemos ver Que se trata de la misma cantidad púrpura Pero con cortes diferentes Por lo tanto podemos afirmar que dos quintos es equivalente a 4 décimos Gracias por ver este video Espero que te haya gustado